Es los reyes, acá no van, acá arriba. Bueno, ahí mejoramos un poquito la conexión, ¿eh? ¿Estamos? ¿Estamos conectados de vuelta? Ahí mejoramos un poquito la conexión. Yo quiero saber si lo escuchan a Facu, si se escucha bien o bajamos un poquito la música. ¿Se ve bien? ¿Cómo se ve? ¿Qué onda, Villaguay, con la señal? No, acá estamos, estamos óptimos, ¿eh? No, no, acá estamos. Lo que pasa es que Twenty no nos llega. Nosotros tenemos que activar el modo... El modo Javi. El modo Javi, claro. No, chicos, yo quiero decir algo, pará. Bueno, si ustedes creían que Javi era intenso, Ustedes tienen que conocerlo en persona. Ah, es re intenso, más. Se quedaron cortos. Es el uno, es el uno, es el uno. Es intenso a nivel dios, ¿eh? No para, loco, no para. No para, no para, no se queda quieto. Es lindo, lindo. No, no para. Se escucha genial, dice Carlitos. Perfecto. Saludos de Santiago de Chile. Hola, Javi. Vamos, carajo. ¿Quién está desde Chile? Javier. Javi, abrazo. Bueno, nosotros estamos desde Villaguay, Javi. Provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿cómo está la gente? Queremos a Chris Flores, ¿eh? Chris Flores. Chris Flores. Sergio dice, tremendo trío animales de la barra. Se ve y se escucha genial. Bien, perfecto. Es que tenemos tres monstruos. Cuatro monstruos con Facu. Vení, vengan. Tenemos invitados especiales. Vamos a estar cocteleando. Vamos a hacer varios cocteles, Javi. Agus, go. Agus, go. Agus, go. Sí, vení. ¿Bartenders? Lara. ¿Bartenders de acá de Villaguay? De Oasis. De Oasis. Entre Ríos. Un lugar que se come como los de Oasis. Se toma espectacular. Muy bueno. Muy recomendable si hacen una pasada por Villaguay. Por Entre Ríos. A ver, vienen las Villaguay. Y tienen que venir a las Termas. Y tienen que ir a Oasis. Infaltable, ¿eh? No pueden pasar de esos lugares. Impecable. Un escándalo, la verdad. Lo que conmigo sí tomamos ayer. No podemos contar el tema. Bien, rico. Saludos, Paulo. Saludos desde Chile. Nos manda. Bien. ¿Cómo vamos? Sí, sí, sí. Todavía nos llegó. Todavía nos llegó Guayqui, ¿eh? Mauro, te saluda. Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Estamos? Maurito, tienes que venir para estos pagos, ¿eh? Próximamente tenemos que estar comiendo un asado con vos en algún momento. Y con Sergio y Marce, ¿eh? Sincerosos totales. Bueno, ¿cómo es una misión especial? ¿Cómo vamos a organizarnos? A ver, contame. Muchos hoy, pero no queríamos dejar de transmitir porque la verdad que es un momento muy lindo que estamos pasando. Pasamos de esa virtualidad de los cursos online a vernos en carne propia. Es decir, Chiluco, ¿cómo puede ser que estuvimos todo su tiempo guardados? Y de repente nos estamos viendo, coctileando juntos. Pasamos un hermoso día haciendo cocteles acá en la Cerva de Chihuahua. Impresionante, ¿eh? Pero bueno, cada uno agarra. Pará, porque esto te va a gustar, ¿eh? Pablo de Chile dice, te mandaré un pisco de regalo. Vamos, carajo. ¡Vamos, carajo! Un pisco chileno, me gusta mucho, ¿eh? Podés pasar al canal de YouTube a ver cómo mi receta, humilde receta del pisco sour que hacemos con pisco capell, ¿eh? Te podés dar una vuelta y obviamente le das un like, ¿eh? De uno. Compartís también la receta. Y más vale que estés suscrito, ¿eh? Activando la cámara. Hola, Gabo. ¿Cómo estás? Te saluda por acá. ¿Cómo andás? Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Arranca vos, dale. Bueno, mirá, mirá lo que tenemos acá. Tenemos un vaso Mule, ¿sí? De cozofato. Tiene unas herramientas de puta madre, ¿sí? Vamos a hacer un Mule utilizando esta cerveza que nos trajimos desde Buenos Aires, desde Cobar, capital nacional de la flor. De a mí vivo Marquitos Bartoli. Nos trajimos una ginger beer, le mando un abrazo grande a la reservita y a Marquitos, que hace una ginger beer de puta madre. ¿Se puede decir la puta madre acá en este canal? Claro que sí, en Villagüey está permitido. Está permitido. Bueno, tenemos un vaso Mule, ¿sí? En acero. Y como vaso alcohólica vamos a necesitar vodka, ¿sí? En el caso de que no tuviesen, por ejemplo, una ginger beer, que es bastante, por ahí, media complicada de conseguir, se puede optar por una gaseosa de jengibre, una ginger beer, ¿sí? O hacer como hizo mucha gente, muchos de nuestros alumnos, que se copó, hizo una gaseosa de jengibre casera. Es muy sencilla. Escribe por privado y te mandan la recetaza, ¿sabes? Recetame un poco. Saludos desde Sofi, de Sofi, hola. Saludos a Sofi, de Tegre. Hola, Sofi. También está guasa ahí presente. Hola, Sofi. Me está guasa presente. Bueno, vamos a necesitar para hacer este Mosco Mule, me gusta porque atrás están así. Atrás están trabajando, trabajando. Están trabajando, no es que cortamos, ¿eh? No, no, sigue trabajando. Sí, sí, sí. Pero vamos a arrancar con unas dos onzas de vodka. Dos onzas porque, bueno, acá se picó. Está picante la cosa hoy. ¿Se picó? Sí, se me quebró la copa. Se quebró la copa. Mostré la copa. No pasa nada, no pasa nada. No, no, escuchá, no pasa nada. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo para todo el país. ¿Estás en vivo? Y ojo que saluda David. David es de Miami. Sí. De Miami, ya está. Vamos a carajo. Hablando de Miami, este es cólter especial para Ciara. Este es cólter especial para Ciara. Americano. ¿Cómo te arreglamos? Muy rico. Vamos a ir con un poquito de jugo de limón o lima pueden utilizar, ¿sí? Y en este caso, a mí particularmente, me gusta agregarle un poquito de almíbar o azúcar, ¿sí? Para cortar que no sea tan... tan seco, ¿sí? Tan cítrico. Entonces le agrego un poquito de azúcar. La vamos a integrar, ¿sí? Es muy fácil de hacer, es muy sencillo. Uy, qué complicado. Sí, es complicado conseguir la ginger beer. Saluda a May, ¿eh? Es metahuacha por acá. Vamos, May, paladito. ¿Qué hacemos? ¿Integramos un poquito? Saludos de República Dominicana. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Grande, grosso. ¿Desde Dominicana? Yo no pongo la locura. Dominicana, ¿eh? Nos vamos de mambo. Hoy te saludamos desde Entre Ríos, Villahuay. Hoy nos mudamos. Hoy nos mudamos, ¿eh? Pasamos de Escobar a Villahuay. Estuvimos de visitas. Mañana ya nos volvemos, ¿eh? No es que vamos... Mañana ya nos volvemos, pero pasamos un hermoso fin de semana. Bueno, mirá lo que estoy haciendo. Mucho hielo, ¿sí? No le mezquinen al hielo. ¿Por qué no me gusta mezquinarle al hielo? Básicamente porque el hielo, ¿qué es? El alma del coche. El alma del coche, ¿sí? Enfriamos nuestro... Nuestro mule. Marcada, ¿sí? Pinino, saludamos los pibes. Vamos Metahuacha, Villahuay. ¡Saludala, Pinino! Desde Vicente López, papá. Saludala. Bueno, integramos sabores, enfriamos y vamos a completar con esta, James Alberti, mi amigo Marquitos Bartoli. Grosso, ídolo total. Completamos hasta arriba. Muy sencillo, muy sencillo. Yo voy a decorar, mirá, güey. Tengo un poquito de menta, así que le voy a poner un poquito de menta. Me va a arruinar la menta, aquella de arriba está buena. Sí, porque le dio el sol, boludo. Le dio el sol y estuvo combatiendo. Arrancamos tempranito acá, arrancamos desde tempranito. Vale, mirá, ¿sabes? Un lindo viejo, ¿no? De Lima. Chao, nos vemos. Chao, Eugenio. Menta. Y acá tenemos lo que se llama un famoso... Para que llego Lau Sánchez, ¿eh? Para que llego Lau Sánchez. ¿Dónde está? ¿Lau Sánchez está laburando hoy o qué onda? ¿Dónde está? Está vacaciones. Ah, está vacaciones. ¿Dónde se fue el Lau? Bueno, y acá tenemos... Nuestro primer contento. Acá tenemos otra hinchada, boludo. Tenemos la hinchada también. Tenemos la hinchada, ¿sabes? Hoy somos varios, ¿eh? Hoy somos varios, ahí de libre. Distanciamiento social, todos. Saludos. Tenemos todos. Estamos todos. Saludos, sí, desde Chile. Un beso grande. Gracias, total. Me gusta porque... Cada vez son más de Chile, ¿eh? Me gusta. Me gusta que nos van que de Chile. Bueno, tenemos nuestro primer cóctel. Un Mokou Mule, ¿eh? Fácil de hacer. Muy rico, muy refrescante, como para un día como hoy, que la pasamos genial. Y le voy a tener que dar un beso, ¿viste? Para ver qué onda. ¿De qué se trata? Pasá la receta por las dudas. No sé si la gente llegue a la paciencia. Para ver de qué se trata. Igual es... Igual es muy topi ese vaso, ¿eh? Es muy bueno. Es muy topi. Mirá lo que es. Lo podés ver en Cosofato. Lo podés conseguir en Cosofato. En la tienda de Cosofato. Tienen, porque hoy puedo mover el celular. Un escándalo. ¿Eh? No le sacamos fotos. Alguien tiene que sacarle fotos. Claro, dale. Ahí está, Luzo. Pará, pará, pará. Hoy tengo de choque y tengo fotógrafos. Yo solo tengo de... Ella está de... Hoy no tenemos... Hoy no tenemos hoy. ¿Qué? Permiso. Jurado. No tenemos al amigo... Ah, bueno, no hay sorte. No hay sorte. Escribano. ¿Cómo no? Escribano. ¿Cómo no trajimos al escribano igual para que lo conozcan los chicos? A ver, hay que traerla. Hay que verlo ahí. Sí, sí. El escribano tiene que estar. ¿Cómo no? Hola, Teddy. Llegó Teddy. Saluden a Teddy. Teddy Grosso, ¿cómo estás, brother? Me gusta. Me gusta porque sacó una alta foto, seguro. Bueno. Mora acaba de hacer... Mosco Mule. Mora tiene un cuadro. Pará, porque Mora acaba de hacer una foto que... No, 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 no. Miren, chequen esto, eh. Bueno, no. Viva en Milwaukee. Una linda, una genia. Puso el cóctel y el ananá, eh. No se lo pierdan. Impresionante. Y la foto actual. Perfecto. Muy bien, lean. Pasó la receta. Un genio. Vamos, vos. ¿Quién lo pasó? Lean. Tiene un más diez. Tenés un más diez. Un más diez. Che, y el parrillero no, no vino el parrillero, Sophie. Sí, no, hoy tuvimos parrillero. ¿Tuvimos parrillero? Tuvimos parrillero. Fue Javi. Javi parrillero, eh. O sea, no solamente bartender, sino que... Alto manejo de la parrilla tiene. Vení, acércate. Acercate. ¿Se ve bien la jeta esta? Sí, se ve, está. Javi, Javi es como el dueño de Villahuay. Jota, lo voy a decir en silencio, pero Javi, en donde vos caes, en cada esquina, me decís, yo soy amigo de Javi Iglesias. Ah, no, 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 vení. Es toda la que es él, Javi. Claro, tiene todas las estímiles de llave de la ciudad. Es Javi, es Javi. Es ciudadana y luce este Javi. No, me muero. O sea, no hay cualquier Javi. Javi es Javi. No, no, es Javi Iglesias, papá. Es como donde están todos lados. No, te estamos halagando, boludo. Tengo un cósmico, Javi. Y bueno, dale a ser uno. Y bueno, dale. ¡Vamos, Javi! Vamos a pasar la posta, Javi, que se va a poner la 10. Estamos acá en Villahuay, en el fermo de Villahuay. ¿Qué nombre es Garnich? Este va, este va. Este va tranqui. El doctor Garnich este. Este va tranqui. Mirá, me ve, facha, no puedo salir así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No puedo salir así. Capo, Javi, barrilete, dice José por acá. Vamos a preparar un Sex on the Beach. Muy bien. Le hace quiero. Perfecto. O sea, una reversión sería del famoso Cocktail Sex on the Beach. Muy bien. Bueno, arrancamos, Javi. No se ponga tan nervioso. Ya estoy nervioso. Tranqui, Javi, tranqui. Somos los mismos de siempre, tranqui. Tranqui, tranqui. Está bueno. Ustedes no se verán. Estamos haciendo un vivo acá también. ¡Oh! Este es todo ahí. Javi, el vivo del vivo. Bueno, el vivo del vivo. El vivo del vivo. Quiero tener una copia de ese vivo también, eh. Quiero tener una copia de ese vivo porque vamos a transmitirlo también. Mirá que Javi tengo todos en Villaway. Todos te conocen acá. Todos. Vamos, carajo. 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 Con la cara externa de la cuchara. Vamos, carajo. Es como una especie de evaluación esto, eh. Esto es, estoy más nervioso que cuando cuando... Están entiendo en vivo, podemos decir. Que cuando le... ¿Viste? Estás re nervioso. Sí, 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 sí. Te entiendo. No, olvidate. No sé si estamos. No, no, no. A ver que arrancaron los poemas de Javi y cagamos. ¿Cuatro personas de Villaway? No, re re mucha. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Ah, no! Saludos de Puerto Madryn. Y acá tiraron... ¿Quién está? César de Puerto Madryn. José. Bien. Bueno, ya. Un sex on the beach. Un sex on the beach. Un sex on the beach. ¿Al vivo? Un sex on the beach. 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 ¿Qué buscas, señor? Un sex on the beach. Vamos a hacer todo acá. Vamos a hacer sobre. Estoy imprevisto. Estoy imprevisto. Bueno. Ahora, tenemos telera ahí a la mano. Una coitelerita. Javi. Javi. Spiru Segovia. ¿Sabe algo, Iglesias? Dice. ¿Sabe o no sabe? ¿Cómo no va a saber? Seguirá una. ¿Cómo no va a saber? Aparecida acá de mí, ¿eh? Aparecida acá de mí. Vamos, un poquito de hielo en la bucelera. El team mayor. Yo le digo team mayor. Muy bien. El team. Hola, Ross Ramos. Saluda por acá. Buenas. Genia total. Vamos con... ¿Cuántas cámaras, che? ¿Qué? No sé, no. Me están moviendo los... Tranqui, Javi. No te pongas nervioso. Todavía no llegó Sergio. Tranquilo. 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 ¿Cómo está Sergio? Mandale mensaje a Sergio. A ver, Mauro, por ahí. Vamos con 11 y media de vodka. Muy bien. Me voy a acordar, ¿eh? Me van anotando la receta, ¿eh? Por ahí. 11 y media de vodka. Yo le puse un Cernoa, pero puede ser cualquier tipo de vodka, ¿no es cierto? Muy bien. Enseguimos. Clarísimo. ¿Cómo me cambiaron las cosas? Me cambiaron las cosas. Me cambiaron las cosas. Dale, que Sophie tiene sed. ¿Uva, naranja? Sí, no. Pero estoy buscando, ¿sabes qué? Ahí está. El mágico. Yo estoy asistiendo ahí. ¿Cuánto le vamos a poner? Una onza. Vamos, carajo. ¿Una onza de qué? De verdad. Me dejó de durarlo. Están nerviosos. Muy bien. No, ya estoy nerviosos. Están nerviosos. No pasa nada, no pasa nada. Encima me están evaluando, boludo. No puede ser. No, es que... Vamos a ir con... Dos onzas de jugo en la granja. ¿Vamos a exprimir ahí? Lo vamos a exprimir acá el top. ¿En vivo? En vivo y en directo. Te saluda por acá, Bull Brothers. Un amigazo, Javi, un crack. Bien, ¿ah? Lo estás exprimiendo en vivo, ¿eh? Lo exprimimos en vivo. Mirá, ¿qué más querés? Me exprime todo esto. Ahí va la voz. Cuidá. Te va para vos, Falco. A ver. A ver cómo sale. Más o menos. Está riquezito. Qué grande. Y vamos. ¿Ya tiene hielo eso? Ya tiene hielo, padre. Y va a dar la escana de bartender, padre. Ese, 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 ese. ¡Buey! ¡Llamá a las nenas de Javi! ¡Se soció! ¡Oh! ¿Ya va a qué? ¿Llamá a las nenas de Javi? Javi. Te da una... Qué grande bartender, Javi. Me encanta la batida esa. ¿Me la podés repetir? Tranqui, Javi. Javi, intendente. Pero primero, antes, vamos a agarrar un... un colaborcito. Javi, eh... Y vamos a sacar el exceso de agua. Hice una información en herramienta de Cozofato, eh, OJ. Muy bien. Aupicia. Aupicia, Cozofato. No, ahora vamos a contar, porque... Después de tanta repercusión que tuvimos con el torneo de coxelería, tuvimos varias auspicias... Ah, perdón, me olvidé de enfocarte. ¿Eh? Me olvidé de enfocarte. No, está bien porque la estrecha de Javi hoy. Perdón, perdón. No, dale, Mayelita. Pero había mucho, mucho contenido de vidas que tenía que llegar y de repente estábamos esperando este momento a que llegue. Somos con el laborcito gruda. Javi. Eh, mirá esa foto, quiero esa foto, quiero esa foto. ¿Dónde estás, la U? Pará, 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 dale, 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 dale. Pará, pará, pará. Pará. Impegable. Pará, ahí, ahí, pará. Un escándalo, diría yo. Javi. Eso es un escándalo, papá. Un escándalo. Un escándalo. Capturé un momento. Pero no, 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 falta algo todavía. Obvio, ¿qué falta? Un, no termina. Paso a paso. Paso a paso, dijo, montás a verlo. Y completamos con media onza y el canal de ahí. El canal de ahí, para darle color. Para darle la tonalidad. ¡Buen! Escandaloso. Gratidad, aplauso para Javi. Vamos a decorar, vamos a hacer contraste, diría, el amigo. Pasame el cuchillito. Mirá, que me metí como colaborador y todo, mirá. Qué crack, Facu, colaborando. Asistente. Tomá. Hoy tenés asistente. Gracias. Crack. Te morí, te morí. Te estás muriendo, muero. Qué locura. ¡Buen! ¡Buen! ¡Mamita este corte! ¡Buen! 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 Pará, pará, pará. Pará, pará. Qué fotón, mirá. Qué facho, loco. Pero qué foto que te está... Nada, pero ahí tenés fotógrafo de lujo. Este chavón. No tenés... Y ahora hay que probarlo, Tocu. Y sí, vos qué decís. Y ahora es la parte buena. No, si ahora... Vale, llegó Destilados Portela, eh, y... ¡No! Ahora que todavía no arrancamos, Destilados. Aguantá, Portela. Portela, quedate cinco minutos porque quiero hacer una mención especial para Portela, Destilados. Unos tremendos chiles que hace Portela, que son un escándalo. Hoy llegaron a Villagüe. Yo lo voy a batir un poquito porque... Digamos, a mí me gusta... Vas a integrar, muy bien. Integrar, muy bien. Integre, integre. Tiene un poquito la granadita que queda siempre abajo. Le toca a Lau y Capitán de América, dicen por acá. ¡Buey! Le toca nada después, a ver cómo está. A ver cómo está eso. Me gusta porque usamos sorbete, cuidamos el planeta, eh, nos matamos tortugas. Muy bien. Me gusta eso. Impecable. ¿Está buena? Está tremendo, probálo. ¿Eh? Está tremendo. A ver porque le enseñó, pero está tremendo. Se pide mucho eso ahí. Está andaloso. No es porque le enseñé yo, pero está tremendo. Es muy bien. Lo hizo él, Tocu. Claro. Impecable, Javi. Javi, eh. Un escándalo. Corazones para Javi por acá. Un abrazo grande ahí. Tienen corazones, tienen corazones. No sé si crees. Esto es un momento, eh. Esto es un momento. Gracias por venir. Le digo gracias. Pará, que Carlitos le está diciendo no entra en la nariz ahí. Che. Ahí, fotitos, fotitos ahí. Esto es el momento único esto. Dos potencias se están juntando acá. Nada, es tremendo. Pará, y quiero contar, porque no sé cómo quedó esto. No, no, no agradecimos. Pero quiero agradecer a Portela, ¿viste? Que Portela, desfilados Portela 38, que hacen unos jeans de la reputa madre. Jeans nacional, argento, papá. 100% nacional. Inclusive ahora vamos a hacer un jean tonic y le podemos... Voy a hacer un jean con Portela. Me gusta. Quiero agradecerles porque Portela ha sido muy generoso conmigo. Me han brindado una muestra importante de jeans. Y me gusta el hecho de poder compartirlos. En este caso, uno se lo hemos brindado a Javi, de Villahuay, y el otro a la... La foto, la foto para Portela. Uno se fue para Villahuay y el otro para San Nicolás. Un escándalo. Me gusta que... Muchas gracias, Portela. Uno se queda acá. Yo quiero que Portela lo conozca todo el mundo. Bueno, necesitamos captura de pantalla después, de este momento. Claro, se fue el fotógrafo. Se fue el fotógrafo esta guía. Es más, es más, si ustedes de repente quieren ver... Che, no sé cómo hacer un jean tonic. ¿Cuáles son los tips para hacer un jean tonic? Bueno, ahora vamos a hacer un jean tonic que se va a encargar Cris. Pero de repente vos podés entrar al YouTube. El último video que subimos en el día de ayer. Hay un tutorial de cómo hacer correctamente los jean tonic para que no fallen. Es un escándalo. Jean tonic con Portela y con acompañamientos de Gibson Beaters. Se nos va a hacer la pileta. Saludos de Fer Camaño por acá. Dice, saludo que estamos tus primos mirándote. Te digo mucho, prima. Abrazo grande, Fer Chugua, para todos. Le voy a convidar acá, de mí. Bueno, dale. Y Lau, manos a la obra. ¿Quién va ahora? Estamos haciendo una combinación de colores. Y viene el coctel de Lau. Que la ropa también. Vamos Lau, es tu momento. A ver, toca a mí. Y ahora le toca a Lau. Llegó el momento de Lau. ¿Con qué nos vas a deleitar, Lau? Voy a hacer una cosa explosiva. Una cosa explosiva va a ser. No sabemos cómo se llama, es una cosa explosiva. Sí que sabemos cómo se llama, pero no lo pude contar. Muy bien. Está todo muy improvisado. Saluda a María Graznera por acá. Qué genios. Un beso grande a Mari. Tenemos más auspiciantes, GEOJ. Después vamos a contar quiénes llegaron a Villahuay también. Llegaron muchos auspiciantes a Villahuay. Llegaron porque los quisimos traer Villahuay y San Nicolás. Porque se van para Villahuay y para San Nicolás. Este es un encuentro de... Por acá tenemos los vasitos. No sé si mostramos los vasitos. Tenemos... Bueno, pará. Vamos a sacar estos muertos acá. Sí. Contame. ¿Qué tenemos acá? Mientras Lau se organiza. Bueno, ¿quiénes tenemos acá? Por acá tenemos los vasos de Cerámica Sol. Que ya viajaron a Villahuay. Tenemos los vasos de Sofi. Llegaron, Sol. Más analizado que podés pedirle directamente a Sofi. Vas a Sofi, si estás ahí, tiranos el arroba para... Porque estos vasos son escandalosos, ¿eh? Aparte son vasos reciclados que están tremendos. Yo creo que si vos le pedís... Quiere un vaso que tenga, no sé, la cara de Trump perdiendo las elecciones, te lo hace. De una. Trump perdiendo las elecciones, ella te lo hace. Ahí, con cara de decepción. Te lo va a hacer, ¿eh? Vasos tremendos que están buenísimos. Y acá podés hacer todo también, ojo, ¿eh? Saludame a Berti de Obera Misiones que te está saludando por acá, ¿eh? Genio total, un abrazo grande. Me dijo a mí. Gracias. Saludá, saludá. Saludá a Berti Misiones, un saludo grande. Misiones, macho. Nos estamos haciendo Misiones. Chile, Misiones, de todos lados. Llegó la gira, ¿eh? Llegó la gira. ¡La gira de York! Vos te tenés que venir de gira para acá, Jordana. La gira de York, quiero decir que... Se ve re bien, ¿eh? Andá, andá, andá a saludar, Javi, porque la gira no te vio, andá. Mirá dónde estamos, Jordana, mirá esto, ¿eh? Llegaron, ey, escuchame. Llegaron los vinos de la de Olinda, de la gira de York, directamente. Tardaron, 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 pero los maje personalmente, ¿eh? Así que Jordana, una genia, ídola total, la uno, como me gusta decirlo a mí, como lo es. Agradecemos al público. Agradecemos a muchachas, súper agradecida igual, pero... De salud, delivery y de la gira. Hola, 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 también, sí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y está el... El Cid Moreira, acá. El Cid Moreira. Que llegó de parte de manos de... Están nuestras manos. De salud delivery, Moreira, de la gira. Para los dos nos llegó, así que gracias a salud y a la gira. Llegaron, llegaron, ¿eh? Llegaron. Llegaron, que se tranquilo que llegaron. Llegaron. Gracias, salud, después tiramos una foto. Salud todavía no llegó, pero ya se va a enterar, no se preocupen. Ya se va a enterar, quedá tranquilo. Sí, me va a enterar más. Bueno, empezamos. Pero vamos a volver al cocktail, ¿eh? Este se está dispersando. Bueno, dale, saludame a la gente de Santa Fe, dale. Saludame a la gente de Villagoy. Desde Costa Este. A la gente de San Nicolás, que sura, me están mirando. Formosa. A todos, a todos. Todos, todos, todos. ¿Están mirando de todas esas provincias? Sí, están saludando. Bueno, ¿qué vas a hacer? Dale. No terminamos más, no terminamos más. Vamos a empezar. Sky de Ananá. 3, 4, 2, 1. Tu papá está llamando, pero no lo puedo atender. Tu papá está llamando, pero no lo puedo atender. ¿Cómo le vamos a entender? Estamos muy ocupados. Pará que Jordana dice por acá, estoy emocionada, son los más que ganas de estar ahí. Y tenemos que organizar, tenemos que organizar. La piletazas. No, pará, le voy a, pará, quiero hacerle, pará, 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 me la moto porque le quiero mostrar a, le quiero mostrar a las giras por acá. Mirá el, mirá el pedazo de lugar en el que estamos. Ahora que sale. Mirá, 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 bueno. Ahora está más que tranquilo. El hermoso domingo pasamos en las termas de Villahuay. Súper recomendable para venir a descansar. Divino. Cuatro piletas, impresionante. No fui a probar las de agua, las de agua caliente, ¿eh? Porque no, no, hacía mucho calor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos, dale, vamos, 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 vamos. Tres cuartos de once, otros favorizados. Escai, de ananá. Tres cuartos de once sacusimos. Y ahora seguimos con Ron de Coco, Ron Malibú. ¿Qué es lo que hicieron? 3 cuartos de onza de Malibú 3 cuartos de onza de Malibú también No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa ¿Qué es? ¿Un coctel de autor esto? 3 cuartos de onza de Malibú 3 cuartos de onza de Malibú 3 cuartos de onza de Malibú Está re canchero Está re canchero No, no, no vuelves a ser Lau Es el mismo Es el mismo Aparte pegó un color ahora con este sol Está más rojo que Está más rojo que Jugo de lima O limón Me gusta porque está viendo los Javi No tienen escrito los demás Me encanta, me encantan los dichos de Javi Media onza de Jugo de lima o limón Recién exprimido también Es un escándalo Vamos al lado dice Sofi Lo vamos a endulzar Como no tenemos con toda almíbar Lo vamos a endulzar con una cucharita de azúcar Se quiere decir que nos comimos toda la almíbar en cocteles Hicimos muchos cocteles Para la gente que vino a visitar la ferma de Hawái Hermoso día, pasamos Yo creo que Lau se ve más colorado de lo que está en vivo No, no, de verdad Te ve más colorado de lo que estás Qué te falta, qué te falta Colorado como vos recién rascado Lo tiralo Ay, qué lindo tenerlo en vivo Culpa de Naná O jugo de Naná, podemos usar también Yo estoy haciendo pulpa porque tengo pulpa Tres más Guarda las caras Dijo que uno estaba carpeando el cementerio Vamos el auto dice Sofi Qué cosa es loco Acá se puso un poquito de hielo No sé, supongo que ahí está notando la receta, ¿no? No sé Yo ya me perdí, me perdí, ¿eh? Seguramente, seguramente A Lau le sientan estupendas las termas Ahí se la gira por acá Me gusta como estoy viendo en la primera vez que puedo ver un video Por favor, pará, pará, pará Hágame captura de pantalla porque no le puedo sacar foto No sé dónde quedó tu tel... ¿Dónde quedó el celular de Javi? De Lau Yo estoy pasando valpara vos Sácale foto, dale ¡Colorado como pavo de chacra ponen por acá! ¡Colorado como pavo de chacra ponen por acá! A ver la cara de bartender, ¿eh? La cara de bartender, esa que aprendieron Mirá que facha, por Dios, papá ¡Ay, papá! ¿Te veo bien? Habla fuerte, te dice por acá Sofi, dale Va Ey, frenate ahí, frenate porque se sale de movida Frenate ahí, ahí frenate ¡Ahí! 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 ¡Ahí va tremendo! ¡Ahí va tremendo! ¡Ahí va tremendo! ¡Ya está! Decí que se fueron la mitad de las chicas Porque si no las teníamos todas acá ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va fuerte! ¡Ahí va fuerte! ¡Ahí va fuerte! ¡Qué bueno boludo! ¡Qué color! Que bueno, yo quiero tu teléfono bludo Me muero por tu teléfono, ya lo quiero ya Pará que Emiliano, ya me tiró esto dos veces, ¿eh? ¿Tour del Academy por el país? Sí, ¿sabés qué? ¿sabés qué, Emi? Sale el tour, ¿eh? Sale el Trip Academy. ¿Sacó hacer una manzanita por día? ¿Qué? Mariano, ¿está Mariano acá que dice, Lauti? ¡Está Mariano! ¡Hacemos un Bashi, dice! ¡No me muero! Un Bashi le mal, la sacamos a Bashi le mal, ¿eh? Era mi cocktail. Me gusta que Lean Zuniga, mirá como tenemos, estamos acá. Lean, ya te pasó la receta, ¿eh? Desde Río Gallegos, nosotros estamos en Villaguay y él, Lean, está pasando la receta. Tiene la mochila de mi auto, igual. ¿Hay cereza o no? Laucha. Laucha, laucha, dale, laucha. Desbloquemelo, bro. Los esperamos en Catamarca, entonces. Me gusta, carajo. Podemos arrancar para Catamarca, Tucumán. Podemos. Tenemos banca ahí. Perdón, voy a sacar una foto para este señor, que es un escándalo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Ahí, ahí, quedate ahí quieto, 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 quieto. Pic de la Pic. Escandaloso. Ahora vos adelante, saca una foto de la foto. Ahí. Che, Javi, ¿qué es el que tiene? Dos y media. ¿Puedo hacer esto? Disculpa. Disculpe. Pará, pará la foto. ¡Eh! Mirá lo que se está arriesgando, eh. Pará, pará, pará. Vos ponete ahí. No, no, sacame la foto primero. Sacame la foto. Y ahí, vamos la foto ahí. Grosso, total, eh. Escandaloso este coctel. Pará que Mora te está sacando fotos también, ¿no? No, no, es un escándalo esto. Mora, te vendo, brother. Qué tremendo. Ah, ese. Escándalo. Qué pinta tiene ese. Tremenda. Toma, qué pinta tiene eso. Qué pinta tiene ese Paula. Este es mi Blue Hawaii. O Pau de Miguel. Pau de Miguel. Bueno, dale, habrá que probarlo. Mi versión de Blue Hawaii. Obviamente ya sabemos todos que hay varias versiones. Y bueno, esta es la versión que más me gusta a mí. ¡Eh! Ver. Ver. Y ese estaba complicado para mandarle... Sorvete y, obviamente, vamos a darle... ¡Oh! No quiero que tengan envidia ni nada de los chicos, pero... Salieron las primeras gorras, chicos, eh. Las primeras gorras ahí. Viajaron para Villahuay y San Nicolás, eh. Ahora sí, pará. Eso no tengo igual. No, no veas. Ahora sí, pará, boludo. Ahora sí, la foto. Ahora sí, vamos con la foto. Pará, pará, pará. Desbloquéamelo de vuelta. Pará, 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 pará. Las cosas que pasan en el envío. Sergio dice, rompiéndola como siempre, Javi y Lau. Ah, Sergio. Muy escandalosos, eh. Sergio Chilaco. Vamos, Sergio Chilaco, crack. Impecable. Total. Total. El test de calidad. Mamita querida. Porque hay que saber cómo está eso, eh. No sé. Una locura. Mamita querida. Mamita querida. Mamita querida. La vamos a tener que incorporar porque el Lau lo tira cada rato. Ya se nos pegó, me parece. Mamita querida. No, no, no. Dos días con Lau y ya se nos pegó el mamita querida. Agárrense porque el escándalo no era nada, eh. Ahora pasamos. Mamita querida. Ahora que lo pruebe Paco. Mamita querida. Vamos a pasar del escándalo al mamita querida. A ver. Reventador de palabras. Sí, Lau. Sí, Lau. Sí, Lau. Te rompe la jeta, eh. El escándalo. Yo quiero que me chequeen las fachas de Paco, eh. Acá en vivo, eh. Facha villaguacense. ¿Villaguaya? Villaguaya. Se nos fueron 3.000 seguidores. No, no. Así, automáticamente. Bueno, está buenísimo esto. Yo lo voy a compartir. Qué lástima que no lo vi como lo preparó Rosa. Va a quedar grabado este video, así que... Quiere grabado para que lo puedas ver, eh. Lo podés ver porque es único. Sos un crack, amigo. Dice Maximiliano por acá. ¡Fachuli! Dice Eugenia. La gente, cómo banca el frapo. Me encanta, me encanta. Fachuli, el Fachuli. Muy bueno, muy bueno, man. Está tremendo, boludo. Vamos a seguir con el próximo... Bueno. ¿A quién él toca? Nada, entiendo. ¡Eh! Le gustó la cámara. Le gustó la cámara. Le gustó la cámara. Quiere salir ahí, eh. No puede. Le gustó la cámara. Bueno. Vamos. Vamos. ¿Con el shield? Sí, señor. Ahora viene acá, le dejo la aposta. Le dejo la aposta a este crack. ¿Eh? Ah, obvio, obvio. Si no, no puede salir. Si la pulle, no sale. Está buen. Te van a dar. Me van a dar. Ahí. 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 Vamos cambiando al próximo bartender. ¿Qué lees? El más nuevito. El más nuevito. Más nuevito Pero no por eso menos importante chicos A ver, es de Villa Guay también Así que está Está jugando de local también Imponiendo la moda Facu Sisi, él siempre impone la moda La verdad que sí, me encantan los tragos Dice Rosa por acá Gracias Rosa Vamos a hacer un jean Estamos con Cris Cris Flores, bien, refresca ¡Esa! ¡Pero qué velocidad! Refresque, refresque ¿Hay sorteo hoy? No, Euge Hoy fue emisión especial, el domingo que viene ¿No? ¿Hay sorteo hoy? ¿Hay sorteo? El domingo que viene El domingo que viene, el domingo que viene Hacemos sorteo, hoy no programamos nada Hacemos dos, no sé si comentaron Las fotos del día de hoy, pero Bueno, hoy no hay sorteo ¿Qué hiciste Cris ahí? ¿Qué hiciste? Sacé el excedente de agua Muy bien, refrescó la copa, excelente Portela 38 presente en todo el país Muestré la copa Perfecto ¿Qué portela está usando Cris? Portela, pomelo rock El color de Javi, dice Jordana por acá Sí, sí, Javi está On fire Está de Caribe Lo vamos a hacer con Pepino Y Anís estrellado quizás Chequéenme ese nivel, eh Bien, muy bien Serviendo ahí la tónica Sin desperdiciar Nada de burbujas ¿Cuál es el paso siguiente? Integrar Integramos Integramos las bebidas Integramos sabores Hay varias, varias Estamos con musiquita de fondo, eh Me gusta que Portela nos está acompañando Un escándalo ¿Eh? ¿Lo que habrá ganado Lauti tirando facha por ahí? ¿Se jose por acá? No Sospechala Ahí sigue, sigue todavía Sigue tirando facha Se ven nervioso Se ven nervioso Ya dijo que treme este tres onzas Ya no sabe que me va Ahora ya me perdi la receta Tres onzas de vodka Tres onzas de vodka El gin tonic es una cuestión de que lo pueden combinar como quieran, eh Con muchas cosas Con muchas cosas Pepeiro, pomelo, romero Pimienta roja, muy bien Tengo muchas cosas Limón, naranja Y hoy como que fue Hoy fue salido en el gin tonic, eh Sí, con pepino más también Hoy salió mucho gin tonic, sí Un escándalo Con pepino Anís estrellado ¿Lo vamos a probar? Sí ¿Lo vamos a probar? Pasame, vamos a sacar fotos, laudo Porque el laudo, el celu del laudo Eso es un escándalo No, no, no A ver que tenemos el celu del laudo A ver laudo Una como te sacaste Dejo de esto no pasa nada Ya está ahí Ya tenía Facu Ya está, yo ya necesito ¿Te acordaste? Lo está liando Impecable Ese gin tonic ¿Eh? Me encanta ¿Vas a hacer voltes de calidad? Ya lo hice ¿Ya lo probó? ¿Ya lo probó? 9,5 9,5 Está bien Me gusta Es exigente, eh Agus Me gustaría que Agus Se larga de un traguita Agus, dale Sí, Agus, vamos, Agus Dale, Agus Dale, dale, dale Chequea Dale, Agus ¿Va a chequear en vivo acá para nosotros? Llegó Pau Pastore, eh Hola, Pauli Pauli, un abrazo grande Pauli Gracias totales siempre por estar Un beso grande Te quiero mucho, eh Con los 35 grados que hizo acá Era para gin tonic de desayuno Hasta la hora de la cena Y pileta, eh Y las piletas estas hermosas Acá estuvimos igual, eh Tremendo este gin tonic Eh, me gusta que me estén Deleitando Deleitando Es hermoso este gin tonic, bro Muy bueno, eh Escandaloso, quiero Dejenme la captura de pantalla Capura de pantalla, bro Pará, pará Están ahí, eh Preparado Pará ¿Crees que hace cuánto tiempo Llegó Carito Kepar también? Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Y acá tenemos Acá, va la foto, vamos Qué locura esta foto, eh Pacu Pacu, te voy a pedir un favor Sale mejor la foto que los cocteles Sale el bolete Pero todavía todos los vasos De dos cocteles Ahí tengo los quitos cerrados, bueno Puedes Vení Que la... Eh... Foto de los vasos de Sofi Que ya le agradecimos en vivo Pero... Quiero agradecer en vivo, pero... Esto hace un proyecto que tiene Sofi Una chica de la academia Eh... Están muy buenos los vasos Ella los pinta Los dibuja Y te los manda a domicilio Uh, salió con flash A todo el país A todo el país Obviamente son de... De botella, diríamos Cortadas Recicladas Recicladas Recicladas, exactamente Cuidado el medio ambiente Están muy buenos Para presentar en copio de tiki O lo que sea Están muy buenos Y me mandó estos dos Que yo hice O sea, le mandé los dibujos Me los hizo Todo personalizado Está personalizado Y ese es el de uno Es uno de... Meta Wacha Que nuestro... Que me lo mandó Mariano Villamayor Un abrazo grande a Mariano Un abrazo grande a Mariano Y el agradecimiento en vivo A Mariano también El fantasma del coito El fantasma del coito El fantasma del coito Pará que te leo el mensaje de Teddy Pero qué cortos Papá, mirá esos cortos Mirá esos cortos Mirá esos cortos Estos son cortos Bueno, otra de las cosas Que llegó a Villahuay Que nos llegó Y también nos llegó a escobar Son los cortos del Diego En 86 Los pantalones del Diego Sí, boludo Son un poquito ahí Más arriba Pommier Pommier que nos banca Siempre En Villahuay Y San Nicolás también Llegó Grande, Pommier Y quiero agradecerle También a Lau Sánchez Por este jean Que nos trajo desde San Nicolás Un jean La Elisa Todavía no lo probamos Lo vamos a probar Nicoleño ¿Eh? San Nicoléño Nicoleño Capaz que hacemos Capaz que hacemos Un corto más después Y lo probamos Con un jean Tony Sacate una foto para Para Los chicos de Jean La Elisa Famostísimo Hermosa botella Hermoso diseño Gracias Lau Sánchez Escandaloso Y faltó Foto Pommier Foto Pommier Foto Pommier Foto Pommier con ustedes dos Dale el celu a Facu Dejá de mequinar el celu Lau Dejá de mequinar el celu ¿Cómo están los auspiciantes? ¿Cómo están los auspiciantes? Me gusta porque tenemos ¿Eh? ¿Cuántas fachas? Pará, pará, pará Enderezame la botella Ahí Mala mía, mala mía Ahí está el tuyo también ¿Cuánto material de fotos? ¿Cuánto material de fotos? ¡Me amordi Dios! Escandaloso Escandaloso ¿Cuánto material? Yo con esto subo Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con un trobo más? Vamos Agus, dale Agus 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 ¿Qué va a hacer Agus? Agus Pidan, pidan, pidan Aguas Pura caipi Yo quiero una caipi Agus, dale Yo quiero una caipi Agus Bartender De Oasis Nos ha deleitado con su jean tonics Y bueno, acá tenemos Se copó con el vivo Se copó con el vivo ¿Qué nos va a presumir? 1942 Guayas Vamos con un caipi Entonces Agus Agus Y Stück É fácil Javi se parece Jav seb a ese fantasma de Mala fama Mala fama ¡Orribaos! Ahí está Si está Caro por ahí Estaba Pauli también Ti no, la empezamos a iluminar a having never Vamos, Perhaps Una luminación por celu ahí Fีgui Agus ¿Alguien tiene celos con luces, con flash? Vamos que nos queda 10% de feria. 10% llegamos a transmitir, a terremotar de transmitir en vivo. Me gusta. Y acá hay una atardecer, les quiero contar un atardecer espectacular, eh. Nos va a hacer una caipi directamente desde Villa Huay. Mirá, con luz y todo. Ustedes están viendo que ahora está cayendo el sol. Una luma ahí. Sí, por supuesto. Dale Agus. Agus es de Paraná. Bien, ¿qué hiciste Agus? ¿De Paraná o de Villa Huay? Agus estudia acá. Pusimos lima, le pusimos azúcar y ahora lo estamos machacando. Agus, ¿de dónde sos? De Paraná. Machaque Agus, machaque. ¿Qué hacés acá en Villa Huay Agus? Yo estudio kinesio hace como un par de largos de años ya. Y me vine a vivir para acá a estudiar eso. ¿Te gusta Villa Huay? Sí, me encanta. Javi maneja todo acá. Yo te dije que Javi era el dueño. Cualquier cosa es Javi. Es el uno. ¿Vos necesitás algo? Buscá Javi. Buscá Javi y le decías. Sí. Búscale un vasoporto. No, acá están manejando todo. ¿Te sigues manejando todo? Está maneja todo. No, acá está. No, acá está. La playa es Javi. No, no, no. Yo tengo miedo que si vaya a Escobar más empiece a manejar Escobar. San Nicolás maneja todo. Paco, Paco, Paco. Es el presidente. De acá la luz un toque. ¿Eh? De acá la luz un toque. Es el Pablo Escobar de Villa Huay. Dale. Gracias. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Eh? Porque estamos improvisando ahí en el momento. Esto no estaba armado. Esto lo armamos en el momento, gente. Me encanta, ¿eh? Amiguero, dice Caro. Ojímetro, ¿eh? Ojímetro. ¿Qué es Javi? Me pone de que soy amiga. No sé. Ahí se sabe. No sé si es bueno o malo. La cara de bartender. Uy. ¿Cómo es la cara de bartender? Esa es la cara de bartender, ¿eh? Javi, de la luz. Uy. Yo vine por un cóctel que me de mi amigo. Javi, te están reclamando. Javi, están diciendo que debes un cóctel. Acá vinieron a reclamar un cóctel, ¿eh? Javi, Pablo, ¿qué de? ¿Cuál es el vasito que me traje? ¿Ese? Mirá. Qué asistente, eh. Qué asistente pegaste. Qué asistente, Javi. Mala fama. Hernández, mala fama. Un escándalo. Impecable. Tráeme otro vaso para que sirva la cosa, bro. Ah, no. Porque la clavó justa. La clavó. No, no. Justo, ¿eh? Y no usó Jigar. No, 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 la cura. Me gusta porque cuenta onzas, ¿eh? Cuenta tiempo. La mete lo corto si quería la pajita. La tiene agrada, Agus. Sí, sí, la tiene re clara. Mirá. Gracias. ¡Milá. Buenas tardes. ¡Milá. Dale un aplauso para Agus. ¡Milá! Que si viene para acá no pueden, no pasar por Oasis también. Seguramente Agus de Oasis. Otra, otra, otra Otra capucha Hola amiguero Mándale mecha Bueno, gente, antes de que se nos vaya la luz Quiero, vamos a cerrar este video Gracias a todos los que nos acompañaron Gracias a todos los que nos acompañaron Antes de que se vaya la luz Un agradecimiento muy especial A Javier, a mi amigo Javier Iglesia Asómate, Javi, dale Que nos recibió a Lau Sánchez Que también nos hizo la SEU A Chris Flores Que también nos recibió Nos bancó Dale, Lau, dale que todavía nos banca la luz También esta gente hermosa Que vos venís a Villahuay Y te reciben con la mejor onda La verdad que impresionante Para que me hace llorar, papá Y por supuesto también a la gente de las Termas de Villahuay Que es también un escándalo Tremor lugar, escandaloso Hermoso el lugar Fosta, después vamos a estar subiendo fotos Muy lindo para venir a pasar Finnes de semana con familias Y nada, la pasamos Y encima si hay ricos cócteles Mejor Con toda la gente de Villahuay Atiende Malafama acá en la barra A ver, está teniendo Javi el Malafama Bueno Yo aprovecho la oportunidad para En primer lugar para agradecer la Facu Que se hizo unos kilómetros Y a Sin y a Morita y a Laucha A vos, Javi Para venir acá Que es un lugar comunes y letres Digamos Villahuay es un lugar Tranquilo Pueblo chico Y el tipo tuvo la humildad de venir Y para nosotros es re valorable Y bueno, no Y lo valoro un montón Y aparte Más sencillo de lo que parece Y nada, nada O sea, yo también Más petizo también Está incrédulo todavía Pero bueno Vino Y está acá Y está con nosotros Y pará, pará un poco Que lo dejamos laburando Toda la tarde Solo, solo En un momento En un momento no estaba Por eso Estaba laburando Pero bueno Hermoso Hermoso Yo la pasé bien Y bueno Y la humildad de Facu Que hasta hizo cocte Para la gente de acá Que bueno Le ofreció sus cocte Que están buenísimos Y la gente se fue muy conforme Y eso está impagable Diríamos O sea Más allá de que Ven ahí Ven ahí Vamos Bueno Yo para cerrar Quiero saludarlos a todos Y Javi te quiero decir una cosa Veníme Acercate Hay una señorita Que está pidiendo un coctel Y que está bebiendo Sí Voy a hacer regreso A Miquel Pagándote de bebé Pagándote de beja Bueno Gracias totales Un abrazo grato A todos los que se coparon Nos siguieron Y nos vemos el domingo próximo No sé si hacemos juega de clase Me gusta esto de hacer vivo y vivo Se copió Se copó Se copó Salen los vivos del agua ahora Vamos Compitiendo Che a las 21 A las 20 Sacamos vivo y vivo No Los llevamos al agua para todos lados Y a Javi también Bueno Gracias totales gente Los queremos mucho Chau 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 No sabría cómo se apaga Subí la música y chai Aera Vamos a estar